Unicorn Zombie Apocalypse Y que bueno, la verdad que está cerquita Pero bueno, mientras que llegamos y todo eso Voy a recordaros que si queréis Podéis dejar vuestro like en este vídeo, ¿vale? Y vamos a ver si conseguimos el reto de llegar a los 100 likes Ya que es una cifra bastante buena Y que bueno, últimamente la verdad que estáis apoyando bastante la campaña Y me gustaría por eso pediros que deiséis like al vídeo Si os gusta la campaña, que dejéis vuestro like A ver si conseguimos llegar a los 100 likes Y bueno, simplemente también que si queréis podéis compartirlo con vuestros amigos, ¿vale? Para que se pasen y lo vean también Así que bueno, vamos a dirigirnos ya hacia la primera misión Y bueno, voy a hacer en lo que llegamos un resumen del capítulo anterior Para los que no lo vieseis Que bueno, si queréis verlo tendréis el link del episodio anterior Lo tendréis en la descripción por si queréis pasaros a verlo primero Y a los que no os habéis visto y queréis ver este directamente Os hago un resumen Y lo que sucedió es que, por si no recordáis, al final lo que hicimos Fue atracar el banco de Paleto Bay, ¿vale? Fue el atraco al banco de Paleto Bay Fue uno de los mejores atracos que habíamos hecho hasta el momento O sea, de momento ha sido el mejor que hemos hecho Que si no recordáis íbamos con los trajes de Titán y todo Y robamos 8 millones de dólares Lo que pasa que al final se llevó gran parte del FBI Lo que sea, el FIB, como se llama aquí Y cada personaje se llevó 400.000 dólares Que bueno, no está nada mal, 400.000 dólares Pero bueno, robamos 8 millones, podríamos habernos llevado más Pero en fin, lo que pasó fue eso, ¿vale? Que robamos el banco de Paleto Bay Y bueno, vamos a ver... O sea, este capítulo es... ¿Cómo decirlo? El día después, ¿no? Por decirlo así De Paleto Bay Que bueno, también lo que hicimos fue... Creo que fue en el episodio anterior Que robamos... Sí, creo que fue en el episodio anterior Que robamos una estatua de oro Y... Y Michael se la llevó a Martín Madrazo, ¿vale? Como para pedirle disculpas y todo esto ¿Qué hace este tío aquí? Se lo llevó para pedirle disculpas Y ahora tiene que... Trevor devolverle a su mujer y todo eso Que la secuestro Así que bueno, vamos ahora a hablar Con el F y B Que están ahí los dos, como estáis viendo Y vamos a ver... De qué va esta misión Ah, no, estos son Michael y Franklin ¿Vale? Soy el CEO de una gran corporación internacional Es muy tiempo consumido No, por supuesto, lo que te entenderías Ser un señor de la misión ¿Sabes, Franklin? Si hay una cosa Que vas a aprender de estar con nosotros... No, Dave no lo hiciste No, Dave no lo hiciste ¿Tienes que lo hiciste? ¿Tienes que lo hiciste? No, Dave no lo hiciste 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 ¿No? Vamos a ver exactamente Qué es lo que nos han encargado ahora A ver a dónde tenemos que ir Vale, somos vestidos de buzo Bueno, se ha vestido Michael Trevor y Franklin, como habéis visto, se han pirado Y estamos con Michael Que se ha vestido de buzo Y bueno, antes de empezar esto Me voy a ir al menú Porque me dijisteis en los comentarios Cómo se hacía lo de Lo de que hablasen Aquí, amplificador de diálogos Esto es lo que me dijisteis De que hablasen Cuando nos llaman al móvil El que está hablando por la otra línea Yo lo tenía así en silencio Y por lo visto, pues esto es lo que A ver esto Me lo voy a poner apagado Aunque bueno, realmente Tengo esto a cero Esto es el amplificador de diálogos Es lo que me dijisteis De que no se oía cuando hablaba El otro por el móvil Pues es esto, vale Ya está Así que muchas gracias a los que me lo habéis dicho Como se hacía Y ya está Por eso que me refiero Que me guste que me dejéis Las cosas por los comentarios Y todo eso Porque yo las leo Y si hay cualquier cosa O lo que sea Que yo no me di cuenta O no sé qué se hace Pues vosotros me lo decís Y yo lo leo Así que bueno Vamos a ir Al punto marcado La verdad que en primera persona Con esta lancha No se ve mucho Porque la mitad del barco Tapa Lo que es el map Pero bueno Mirad la lancha Lo que no se ve en primera Que como sabéis Bueno Como sabéis Esta misión Es en primera persona Y la siguiente Ya la haremos en tercera Bueno Ahora se ha puesto solo En tercera persona Porque van a tirarse Y ahora al nadar Imagino que en primera persona Pues Estará Mira Así es como se ve En primera persona Mirad Está bastante guay La verdad Así se ve el juego En primera persona Cuando estamos nadando O sea Bueno Buceando Tenemos que seguir A esos dos Que van por ahí A los dos agentes Tenemos que colarnos Por un Por un túnel Que hay aquí abajo ¿Vale? Es el túnel ese No se si lo veréis ya No se si lo apreciará Y hay un pequeño túnel Ahí está Tenemos que meternos Por aquí Usando el cortador de hidrógeno En la grilla Mantén pulsada de ruedas Para cortar Y usa tal Para mover el cortador Vale Simplemente tenemos que mover Para abajo Tiene una suma limitada De gas en el cortador Así que hazlo ¿Tienes más de un cortador ¿Tienes más de un cortador ¿Tienes más de un cortador Para hacer el manual de instrucción? ¿Tienes más de un cortador Tienes más de un cortador En el equipamiento Bastante aquí Pero porque No sé hasta qué punto Hay que usar En cada En cada punto Pero yo creo que En principio Tendré suficiente Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Este por aquí Vale Nada Sí Yo creo que Yo creo que sí que me llegará No sé si os espero Este aquí Ah Estoy fallando Ah vale Ya está Conseguido A ver Este por aquí Siguiente punto Madre mía Son Son bastantes puntos La verdad Pero bueno Es O sea Realmente es realista ¿No? Esto se hace así O sea Tampoco Se consigue aquí En un segundo Vale Este Este Vale Creo que es que Cuando se consigue Suena como un sonido Si no me Si no me equivoco Lo que pasa es que Yo no lo oigo muy fuerte Porque tengo la tele Un poquito baja Pero Pero creo que es así Que suena una especie De sonido Vale Ahí Vale Ahí está Ya hemos partido Toda la reja Esta Ala Y nos metemos Para el fondo O sea Por el túnel Muy bien Y nos vamos Hasta encontrar El punto de acceso Hacer al laboratorio Vale Pues nada Tenemos que meternos Al laboratorio este Eh A ver ¿Estás seguro que esto Se llega donde Te piensas lo que hace? La intel es buena Estamos 100 metros Ah Me siento como Me he dado Un colo de asco A la estatua de felicidad Un gran cambio De ser de Trevor Phillips Todo el día ¿Te sientes eso? La agua se vuelve más ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Este es un túnel De supuesto Se va a quedar calmer No se acuerdas Uh Sé por un hecho Que eso no es verdad Vale A ver Eh Bueno Había dicho que estaba A unos 100 metros Ya tiene que quedar pocos Al ritmo que están nadando Para que se acuerdas Sí Solo yo no acuerdas ¿Recuerdas? Me he convertido A mí Él hace un punto Eso te hace A ver Nos metemos por aquí ¿Habrá algo en el otro? Ah Está cerrada ¿No? ¿O no? No sé Ah no Realmente es lo mismo Se puede ir por los dos sitios Vamos a ver Si nadando Nos metemos por aquí Vale Ya casi estamos Ha dicho Vale Esto Si no me equivoco Eh Creo que es Los laboratorios Humane Si no me equivoco Creo que estos pueden ser Los laboratorios Humane Porque Si 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 Son estos Que aquí he hecho Hay mapas En los que hay Peleas a muerte En este mapa Y se pueden ver O sea Se puede ver por dentro Este O sea Fuera de esta misión ¿Vale? Este laboratorio Se supone que no No se puede entrar Pero con el Haciendo Había un truco Del móvil Que te dejaba entrar Pero aparte de eso También hay misiones De partidas a muerte Que os deja entrar A este mapa Y se puede Te puedes meter En lo que es aquí Te tiras al agua ¿Vale? Y aquí abajo Había Un submarino amarillo O sea Te metes en una partida a muerte Que aquí abajo Hay un submarino amarillo Eh A ver Tenemos que Ah, vale ¿Qué tengo que hacer? Electrocutarle O sea Electrocutado No sé por qué No lo ha electrocutado Él Pero bueno Otro ritmo Venga Este fuera Ve al ascensor Vale Venimos al ascensor No hay que tocar nada Vale Pues te vas a cagar Viene alguien dentro Nos ha dicho Y A tomar por culo A ver Cogemos la tarjeta Presiona planta Vamos A ver Bueno Nos hemos infiltrado Aquí en el laboratorio Este Porque van a coger Una neurotoxina ¿Vale? Eh Eh ¿Veis? 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 No quiero problemas De estos dos Queda alguno más Creo que no ¿No? Solo eran dos Sí Creo que solo eran dos Vale A ver Son la pared Eh Ponte a cubierto Los guardias de seguridad O sea Aquí, ¿no? Eh ¿Pero por dónde vienen? Ah ¿Por aquí? Vale Perfecto Vía libre Vale La tarjeta de acceso La metemos por aquí Eh Espérate Porque otra vez Del cristal No se puede disparar Ah Vale Vale Espérate Espérate Tenemos compañía ¡Estoy en el lugar! ¿Cómo? 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 O sea ¿Pero ahora qué tengo que hacer? Dice Han anulado el exo Desde el interior Y tal Vale Perfecto Abre la puerta Antes de que lo despeguemos Y te despeguemos Los agentes especiales Tienen la puerta ¡Va en ahí Y asegúrense Nervos Vale Le he tomado por culo Consigue la toxina Nerviosa Eh Vale Nos metemos aquí La cogemos Vale A ver ahora A ver exactamente Donde tenemos que ir Ya hemos conseguido La toxina ¿Vale? La toxina nerviosa Esa es la neurotoxina Y ahora Este por aquí Vale Ahora es cuando comienza La acción A ver Trato de usar La habilidad especial De Michael Durante el combate Eh Cuando abra la habilidad especial Tengo algo de carga Vale Vale Esto por aquí Vale Como veis La habilidad de De Michael Es Lo que es La cámara lenta Vale Ah Espérate Porque no se carga No se carga No se carga No se carga Pero no se carga Que hago en la puta Tío De oros Joder A ver Vamos a ver Vamos a hacerlo Ahora Bien Vale Nos metemos aquí Quitamos la habilidad especial Se carga la barra Le damos a este Quitamos la habilidad especial Vale Se carga de nuevo Disparamos a ese Eh Eh Le hemos fallado Creo que le hemos fallado Eh Eh ¿Por qué ahora no me deja apuntar? Si antes me dejaba Vamos a ir Vamos a ir Chaval Cómo es que vamos ahí A ver A ver A ver A ver Vamos a ir Vale 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 Ahí estamos A cámara venta Me queda poca vida La verdad Me queda muy poca vida Necesito un botiquín Pero ya Y todavía quedan ahí dos enemigos Y me queda poquísima vida A ver si puedo curarme un poco Vale, parece que me estoy curando un poco Vamos a ver Es que no hay botiquines por aquí Podría haber algún botiquín Porque me estoy quedando ¡Eso es un botiquín! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Perfecto! Vale, 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 vale Tiene que haber eliminado primero a ti y luego cogerlo Pero bueno, da igual Tenemos un botiquín A ver, tenemos que ir para acá Vale ¡Tú fuera! Madre mía, chaval La piso de eléctrica ¡Eh! ¡Eh! Ahí estamos Esquivando a tope Vale, vale Vamos a... ¡Mierda! De fallar el tiro ¡Joder! Ahora Apuntamos ¡Eh! ¡Es que no le llega! Vale, 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 vale O sea que es que no le llega Es que necesitamos Estar más cerca Ah, ahí está Como habéis visto Vale, vale, vale Es que la pistola eléctrica tiene un alcance Que bueno, es normal, ¿no? Pero... Pero claro, exactamente Vale, vale Vamos a ponernos a cubierto Por aquí ¿Qué coño? Mirad, esos son monos, ¿eh? O sea, estos son Monos Que tienen aquí en el laboratorio O sea, mirad los monos Vamos a electrocutarles Que seguro Pero seguro Eh, pero no se electrocutan Son inmunes Ah, mira, sí, sí Es que seguro Que luego al final de la misión Va a haber algo de De haber electrocutado A los monos Así que vamos a ver No me gusta tener que hacerlo Pero bueno, vamos a hacerlo Por el bien de la misión A ver, y este que hay aquí A ver, espérate Que he fallado Es que cuando le da el barrote Le falla, falla Entonces No espero cuántos hay Ah, mira, tenemos otro aquí Vale Joder, pero esto está lleno de monos, chaval Vamos a ver Es que Sé que con esto Estoy perdiendo un poquito de tiempo Pero Quiero Es para básicamente ver Si luego nos van a dar algo O sea, algo de De como digo De parar el 100% de la misión Vale A ver, no sé cuántos más quedarán Si quedan muchos Tampoco voy a hacerle Caso a todos Si es que quedan muchísimos Por aquí todavía Madre mía, pues nada Pues hasta luego A ver, venga Me vendría a pedir un botiquín Ahora, la verdad Vale, he tirado Dios Me he quedado Me he quedado un tiro de vida Estoy a un tiro Vale, vale, vale Oh, ese por ahí Mierda, esto más le he disparado Vale, ese por ahí Uf, estoy en rojo Porque Aquí no hay botiquines Parece Vale, creo que le he dado Sí Porque la verdad Que hay bastantes Y Eh, pero espérate Si yo tengo esto Ah, pero no me deja tirarlo Ah, sí, sí Que me deja Hombre, chaval Que si me deja Vale, vale Perfecto Bueno, en verdad Soy tonto Porque podría estar Con esta arma Que no me había dado cuenta Y estaba yo todo el rato Con la maldita Pistola eléctrica Vale Me acabo de dar cuenta ahora O sea Así que podría haber estado Con esta arma Todo el rato ¿Dónde me está disparando Este de ahí? Vale, vale, vale Ahí está Vale, perfecto Eh, pues eso Nada Que estábamos todo el rato Con la pistola eléctrica Porque no me había dado cuenta La verdad Y luego he visto Que podía coger cualquier arma Y la pistola eléctrica Simplemente era al principio Para no llamar la atención Pero luego ya Eh, así que bueno Da igual Ya no lo hemos pasado Metemos esto ahí Vale Vale, ahora estamos con Trevor Ahora para cogerlo Sí que lo pondré En tercera persona Porque Si no, no lo voy a conseguir En la vida Pero bueno A los que no hayáis visto El helicóptero en primera persona Mirad Eh ¿Qué me pasó? Vale Pues no es esto así A ver Pero con todos ¿Cuál es este, no? Ahí está, vale Ah, ahí está, vale Ah, ahí está Vale Es demasiado riesgo, bandido Ese perro va a caer Y toma la mitad del costo del norte ¿Sabes lo que? Si te has hecho Pucar las excusas ¿Cómo se nos hagan Una solución? Ok, ok Vale Ah, tú vas Yo quedo en cover F*** 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 conmigo ¿Y los cuerpos muertos? Estoy feliz No soy uno de ellos Vamos 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 Oh, F.I.B. especial agente Me he descubierto Detenido a este hombre F*** Me debería detenido Solo tomé un bol de mi país Tengo tiempo de ir ¡Llegamos! O sea, como habéis visto El, el, el Es que ese del FIB Es un corrupto de mierda Es un traidor Como habéis visto Ahora que Hugh se ha quedado dentro En plan Se ha pegado un tiro en la pierna Para que piensen Que no estaba con esto Del golpe Y... Pero igualmente han dicho Que lo tenían Pero no sé En qué habrá que dar la cosa Porque ha dicho Que no Que es del FIB Vale Vale Tenemos que ir simplemente Al aeropuerto De... Al aeropuerto de Trevor A ver Tenemos que dejar esto Aquí, ¿no? En el camión este Porque este camión Nunca está aquí O sea, que tenemos Que dejarlo aquí Sí, ¿ves? Dejar que lo tengan En el tremor ¿Qué? A ver Porque... Porque esto es Deficilillo, ¿eh? A ver Descendemos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Che, che, che Que se nos va Que se nos va Ahí estamos Perfecto Aterrizar el helicóptero Vale Todo por aquí mismo Ah, no Aquí tenemos que aterrizarlo Vale Vale, ahí está Aterrizamos fácil Pues vale Perfecto Yo creo que La misión ha terminado ya No sé si habrá que hacer algo más Imagino que no En el que Bueno Es un poco por encima Hemos ido al laboratorio Humane Ya hemos robado una neurotoxina La vamos a ir al contenedor Y ya hemos llegado hasta aquí No sé si habrá que haber No hay una próxima vez ¿Vale? ¿Vale? No hay nunca No hay Yo haré mi mejor Para ti Yo siempre Procío Sí, bueno Quizás esta vez Nos vamos a ganar Quizás esta vez Steve Seguirá a las Las técnicas de Enhancedas Interrogación ¿Technicas? ¿De qué Interrogación? ¿Vale? ¿Vale? A ver qué pasa A ver qué pasa Vale Lo que os he comentado Al principio del vídeo Es que este le dio Una figura de oro Algo así A Una estatuilla de oro Al mexicano Que es Martin Madrazo Y ya pues Se llevaba mal y todo eso Ya que Trevor también Se ha construido a su mujer Y tal Así que ya está todo arreglado Yo le he dicho Que tiene ganas De volver al estudio A Solomon Con Solomon Richard Estudio de Richard Majestic ¿Vale? Un coño fresquito Dice Vale Ahora Nos está cambiando A Trevor Porque es el que estaba Más lejos Vale Trevor va a devolver Lo que os he comentado Que Trevor También tenía que devolver A Martin Madrazo Si hay que devolverle A su esposa Porque la secuestramos Que es esta que va aquí Vamos a ir en primera persona Ya que realmente Eh no nos deja Ahora No me deja cambiar Ahora No sé Si se me estará Rompiendo o algo El botón Pero me costaba Bueno Vamos a ir en primera persona Porque como os avise También se nos ha terminado todavía Y es en primera persona Así que Vamos para allá En verdad Está cerquita Estamos al menos De dos kilómetros Como a un kilómetro y medio Y bueno Si queréis Podéis ir Escuchando la conversación De la que van hablando De que Bueno Eh Pues Trevor Como que se ha enamorado De la mujer De Martin Madrazo Y ella pues A ver Como que también Le gusta a Trevor Falta poquito En verdad Estamos aquí Cerca Eh Vale Vale Como veis El punto está Aquí delante ya Así que vamos a Eh A llevar a Patricia Y ya concluimos La misión A ver Eh Vale Aquí estamos Y ahora viene La despedida No Estén Jajaja 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 ¿Cómo será Que ha conseguido Tener dominado A Martin Madrazo Que ya visteis Como era Martin Madrazo Que al principio Del juego Eh Como tenías un matone Le pegó una paliza O sea Es el que lleva Todo el poder ¿Cómo será Trevor Que le ha metido Una paliza Y lo ha dejado Acojonado O sea Eh bueno Pues ya hemos Completado la misión Eh bueno Con un 63% Eh Y bueno Vamos a ponerlo Ya en tercera persona Y a ver Muchos me habéis pedido Que vayamos a tunear El coche de De Trevor Así que Este es el momento ¿Vale? Vamos a ir a tunear El coche de Trevor Eh A ver ¿Cuál es el El taller más cercano? A ver A ver A ver A ver A ver Este está A Ese taller está A dos kilómetros Eh Y este taller ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el taller? Aquí Bueno A dos con setenta Estaba Y este taller está Ah Vale Está un poquito más cerca Pues bien Vamos a ir a este Además las carreteras También son más rectas No hay que girar Eh Tanto como para ir a la ciudad Así que lo que vamos a hacer ahora Vamos a ser Vamos a ir a tunear La furgoneta de Trevor Vale Eh Aprovechando que tiene pasta Del robo Y todo Como digo Vamos a ir a tunear La camioneta esta Eh Ya que bueno Muchos Me lo habéis pedido Me pedisteis que tunease Los coches de los protagonistas Eh Los de Franklin Como sabréis Los que seguís la serie habitualmente Eh Ya sabéis que Les tuneé ya la moto Y el coche Y Y el de Michael Ya os dije que bueno Hay que esperar un poquito más Vale Que no devuelvan su coche Porque se lo llevaron Y Porque Ahora está con uno rojo Pero ese realmente no es No es su coche Vale O sea es su coche Pero Pero Luego le devuelven el suyo De verdad Y llevaremos el otro Así que vamos a esperar Que se devuelvan Pero sí que vamos a tunear Este Trevor La camioneta Que como digo Muchos me lo habéis pedido Y Y si lo queréis Yo lo hago Porque es para vosotros Eh Así que a ver Vamos a ir Para el taller Vamos a pasar todo esto Así por en medio Dios Espérate Espérate A ver Vale Nos metemos por aquí Vamos a ver Cómo se puede tunear La camioneta La verdad Porque Creo que nunca la he tuneado En PS3 creo que no Llegué a tunearla A ver Porque tenemos un evento aquí Vamos a ver De qué se trata Eso es un preso De la cárcel Se ha fugado Eh Vale Toma chaval ¿De qué hablas tú Hijo puta? Te reviento Ya está Esto es el evento O sea Lo hemos reventado Un momento Y ya está Vale O sea pues Nada Es un preso Que se ha Que se ha fugado De la cárcel Lo habéis visto Con el mono naranja Y todo Y Y nos ha dicho Que nos bajasemos Pero en vez de eso Le hemos metido Un Un culatazo Y Ala Y para afuera Eh No sé si habría que dejarle Primero que se subiera O algo O No sé si habrá completado El evento Pero bueno A ver Eh Señor zorro Si es que si no te quitas De en medio O coyote O lo que seas Vale ya estamos aquí A ver Repara el vehículo Vamos a ver Eh Joder Se ve hasta más brillante ¿No? La camioneta O sea estaba Oxidada Y ahora se ve súper brillante Joder chaval O sea si solo con repararla Mirar como ha cambiado Realmente Eh Bueno A ver Blindaje Blindaje Vamos a ponerle El más grande de todos Eh Frenos Por supuesto Los de carreras Parachoques A ver Aquí veo lo interesante Parachoques Tenemos ¿Eso es un oso? Mira Hostia Ese osito Eh Ese es el osito Del primo De Wade Que si no lo acordáis Se lo tiró ¿Vale? Y como veis Le falta un ojo No se puede acercar más el zoom Pero Eh Como veis Le falta un ojo Eh Así que Flipando O sea mirad el osito Como lo tiene ahí Ese mola la verdad A ver Tenemos este Que mola bastante también Y este que No se Tampoco está mal La verdad Están bien los tres Eh y aquí Mira ahora sale Ahora no sale el oso Sale pero no O sea Es como que sale solo a veces O no se que pasa Bueno no se A ver pues Este No Yo creo que no Así que vamos a ponerle Este O este Difícil decisión La verdad Creo que lo voy a poner Este Quizá Si le voy a poner este Aunque es que este Me gusta mucho también Pero Uff No se no se Difícil Vale Voy a dejar el que Ese A ver el trasero Tenemos esto Y esto Vale Creo que lo voy a poner Mira por cierto Mirad la matrícula Que pone Betty 32 Eh vale Le ponemos eso A ver Chasis Tenemos esto Tenemos eso Tenemos esto Pero como veis Con la Eso para poner De los pies Eh O sea Escalones laterales Me refiero Y tenemos Alerones con tomas de aire ¿Dónde están esos alerones? Ah aquí al lado A ver si los veis Se aprecia un poquito Porque son del mismo color rojo Pero bueno O sea Podemos poner esto Que no lo vamos a poner Podemos poner los Esos laterales O podemos poner las tomas de aire O sea Entre esto y esto Mmm Creo que Me gustan quizá más Los Las tomas de aire Pero es que los escalones También mola Bueno Le vamos a dejar Los alerones Eh A ver Motor Por supuesto El más alto Guardabarros A ver Guardabarros A ver Tenemos este Bastante tocho Oh Este en fibra de carbono Mola bastante Este también es bastante grande Y este en fibra de carbono Pues Uff Creo que le voy a poner Este de fibra de carbono Que la verdad que mola bastante Le voy a poner este A ver Calandra Eh Espera un momento Vamos a ponerle primero Para Para Que no moleste Ahora La calandra Le vamos a poner Para que se vea bien A ver Mmm Quizá una de estas dos Yo diría que esta ¿No? Es como más militar Parece Sí porque estas dos No me gustan Realmente Eh Creo que esta me mola más Eh Vale Y volvemos al parachoques Y le ponemos El que teníamos Eh No Espera Este A ver Eh Capó Vale Vale Capó Tenemos aquí Con tomas de aire Y todo Ese no Ese no Ahí veis Con Con las tomas de aire Desde aquí se aprecia más Y esto con cuernos Tío O sea La camineta con cuernos Tipo el El tejano de los Simpsons ¿Vale? Que tiene el coche con Con cuernos de toro La verdad que mola bastante Pero Quizá que le Que los cuernos molan bastante La verdad Pero Pero no Creo que le voy a poner este Eh La toma de aire A ver Claxon nos da igual Luces Vamos a poner luces de Xenon Por supuesto Y Kidds Le vamos a poner Eh Los cuatro Y le vamos a poner Eh Mmm A ver ¿Cuál podemos ponerle? Ahora vamos a cambiar El color de la furgoneta ¿Vale? Pero Pero vamos a ponerle Un inicial Creo que se lo voy a poner azul Mismo A ver Eh Matrícula Vale Matrícula Se lo vamos a poner Así Pintura Venga Aquí lo que nos interesa Pintura El color principal Eh Metálico Nah Metalizado Ahí está Metalizado Vamos a ver Cómo le ponemos Si es algo que Conjunte también Con las Eso negras ¿Vale? A ver Bueno el rojo es el original ¿Vale? El que tiene realmente Que no está mal La verdad Pero Pero no sé Por cambiarla un poco El color vino A ver Wow Este es Impresionante El amarillo Queda en plan Hammer o algo Tío Mola bastante El amarillo El amarillo es una de las opciones De momento me quedo con el amarillo A ver si veo algo que mole más Mmm De momento el amarillo Me gusta bastante Y creo que me voy a quedar con ese Vamos a ver Porque Tengo unas opciones Aquí Como veis Tengo muchas opciones De color Pero el amarillo De momento Es el que más Me ha molado A ver Moladito Vale No Yo creo que le vamos a poner Amarillo Definitivamente Porque es el que más Me ha gustado Como le queda Así que vamos al amarillo Tenemos amarillo De carreras O amarillo a secas Creo que quizá El amarillo a secas Me gusta más Si Le voy a poner este Vale Vale A ver Jaula antivuelco Cromada O sea Como veis Sin nada Vale Con jaula antivuelco Sería así Con esto Con esto en negro Y con cuernos Tío O sea Hostia Pero esta es muy Peleas de coches ¿No? Madre mía Nada Creo que no Creo que no Le voy a poner ninguna La verdad Me gusta así Ahí Transmisión Por supuesto Al máximo Turbo Bueno Se lo pongo No sé Cómo irá Ruedas A ver Tipo de ruedas Vale Le ponemos ruedas De lujo Como veis No Espérate A ver si hay Nada Lowrider No Bólido No Estas tampoco Deportivo A ver Las deportivo A ver Cuáles tenemos No hay Quizá que me gustan más Las de Las de De lujo Me gustan más A ver Las todo camino Estas molan ¿Qué os parece si ponemos A ver Tuneado Podríamos ponerle Las del dólar Que son Si no me equivoco Las de Lowrider Ahí están Es que Buah Las de dólar Son muy típicas Pero molan muchísimo La verdad Estas también molan Creo que le voy a poner La de La del dólar A ver El color de las llantas Es que rojo Tío Es muy Me encanta en rojo A ver Este rosa también mola La verdad Naranja Amarillo Para que vaya a juego No Pues voy a poner verdes Creo yo Si Porque verdes Es el color del dólar Como sabéis Pero quizá Este verde Destaca más Le voy a poner Este Vale Accesores para las ruedas Oh Ya está O sea Definitivamente Le voy a poner Humo verde Nunca suelo derramar Pero bueno Ventanillas Nada No se las voy a oscurecer Porque Porque luego En primera persona Se ve peor Así que vale Perfecto Ya hemos Terminado de tunear Nuestro coche No sé por qué No ha salido No hay animación aquí De salida Como habéis visto O sea Vale pues Mirad Nuestro pedazo De coche O sea Como lo hemos tuneado No sé si os gustará A mi me gusta bastante Sinceramente Mirad como ha quedado Vale Así es como luce Como veis ahí Con la rueda Del dólar Desde aquí se ve Un poquito más Si Desde aquí se ven más Las ruedas del dólar Como veis Lo he hecho en amarillo Con el parachoques Con faros Con los tapacubos Estos Como se llaman Esto que hay encima De las ruedas En fibra de carbono Que no me sale el nombre Y no sé La verdad Que a mi me mola Bastante Como ha quedado Parece No sé Me gusta bastante Me ha gustado más Que como me quedó El coche de Franklin Sinceramente Y no sé a vosotros Que os parecerá La verdad Dejádmelo Por los comentarios Decidme si os ha gustado Como lo he dejado A ver si os gusta O si le hubieseis Cambiado algo Eso Dejádmelo por los comentarios Si os ha gustado Como lo he tuneado Ya que bueno Muchos más Me pedisteis que lo tunease Así que aquí lo tenéis Aquí tenéis el coche De Trevor tuneado Así es como será A partir de ahora No sé ni cuánto Nos hemos gastado La verdad Mirad Aquí tenemos al Al tipo este Con el que podemos Interactuar Hablar con Griff Podemos hablar con él Este es Bueno Es uno de los tipos Que se encuentran Por los santos Realmente no se puede Hacer nada Simplemente pues Hablar con él A ver que nos quiere decir Y todo eso Y es el Va vestido de patriota Como veis De Washington Y es un patriota Y realmente En Play 3 Me acuerdo que Me tiré hablando Con este tío Un mogollón de rato A ver Cuando se acababa La conversación Y no terminaba Así que Tampoco vamos a perder Mucho tiempo aquí Vale A ver Un segundo Dame un segundo Que quiero comprobar Vale Bueno Pues como digo Podríamos tirarnos aquí Hablando con este tío Todo el día Como veis Pone Esta es la tierra De las oportunidades No me acuerdo De qué significa Exactamente Pero bueno amigos Nada Vamos a dejar Yo creo El capítulo Por aquí Para que no se alargue Mucho más Como veis Hemos hecho La misión En primera persona Y luego hemos venido A todo esto Mira me voy a quedar Sin batería Hemos venido A todo esto En En tercera persona Y bueno Ya hemos tuneado El coche de Trevor Vale Espero que os guste Mucho la verdad Vosotros me lo pedisteis Yo la verdad Que en PS3 No tuneé los coches Porque Realmente me daba igual Solo tuneaba Los del online Pero bueno Como me lo habéis pedido Tanto Y realmente vais a verlo Bastante Pues digo Bueno lo tuneo Para que os guste A vosotros Y bueno Vamos a ver Qué quieren Quien nos está llamando Exactamente Soy yo No tenía que haber llamado Patricia ¿Qué? Patricia O sea Nos está llamando Patricia O sea Como veis Está medio enamorado Bueno Creo que está enamorado Hasta las francas Yo no le he llamado Patricia Así que ya tenemos El nuevo contacto Y bueno Como digo Vamos a dejar El capítulo Por aquí ¿Vale? Así que bueno Nada Simplemente deciros Que espero que os haya gustado muchísimo este capítulo de hoy Como veis hemos tuneado el coche Espero que os haya gustado como ha quedado De todas formas dejármelo por los comentarios Si os ha gustado, si no os ha gustado Ser sinceros, que lo hubieseis cambiado Otro color, quizás, lo que sea A mi me gusta como ha quedado, no sé, me gusta Pero bueno, es mi gusto obviamente No tiene por qué ser el vuestro Os puede gustar diferente, así que dejármelo que os ha parecido Como me ha quedado Y bueno, como digo, el de Michael Esperará un poquito más porque creo que aún falta Un poquito hasta que nos lo devuelvan Y cuando nos lo devuelvan ya iremos a tunearlo Y nada, lo dicho Dejad vuestro like en el vídeo, como os he dicho al principio A ver si somos capaces de llegar a 100 likes En el vídeo, ¿vale? Que sería Increíble, dejad vuestro like Y compartidlo con vuestros amigos el vídeo Para que llegue así a más gente Y bueno, nada, como siempre Dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo En general, sabéis que cualquier cosita Me la podéis comentar, cualquier pregunta que tengáis Cualquier, a lo mejor, no sé Dato que yo me haya pasado de largo Que a lo mejor he pasado en una zona o que sea Cualquier cosita que me queráis decir Me lo podéis dejar por ahí Que yo lo leeré Y bueno amigos, nada más que añadir Simplemente eso Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós